¡Hola a todos! Me encuentro en las oficinas de MAFRE y estamos aquí para presentaros al equipo de Copa Federación que defenderá a España contra Bélgica en una eliminatoria muy importante. A continuación os voy a mostrar a las jugadoras que defenderán a España. Jugadora número 1, Garbine Muguruza. Jugadora número 2, Carla Suárez. Jugadora número 3, Aliona Bolsova. Jugadora número 4, Georgina García. Jugadora número 5, María José Martínez. ¡Vamos chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos con ellas! ¡Vamos España! ¡Vamos! Gracias por ver el video.